La Magia de la Navidad 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 Y delante de los tres Había un mensaje que decía En uno de estos baúles Se encuentran unas riquezas incalculables Que vive con el corazón y la consejidad Miguel abrió el baúl de madera Y los de oro y plata desaparecieron Al final Miguel se hizo rico Pero utilizó todo el dinero Que había en el baúl Para que se acabara la guerra Gracias 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 Gracias